Al inicio de los 90, señoras y señores, los Guerreros del Futuro fue una tercia que impactó en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Hoy tenemos al Guerrero Maya Junior, ya la segunda generación, pero esa tercia originalmente no iba a ser llamada así. Sí la componía el Guerrero del Futuro, José Luis Feliciano, el Guerrero Maya, pero el tercer integrante, ni más ni menos que iba a ser Kung Fu, sí, Ray Acosta Veloz. Pero esa tercia se iba a llamar el bueno, el malo y el feo, y Kung Fu no quiso hacer el papel del feo. El Terrible tiene mucho que ver en esta función aquí en Arena Coliseo. El Terrible cuando llegó al Consejo Mundial de Lucha Libre, hizo equipo justamente con la Universidad de los Guapos, don Saba Shocker justamente. Y también fue campeón mundial de tríos, junto con Toscano y Héctor García. Así que el Terrible, muchas cosas pendientes en frente aquí en Perú 77. Hay un luchador de recia, personalidad, de gran estatura, de larga cabellera, una figura impactante en el cuadrilátero, Damián Gutiérrez Hernández. Su nombre es real, él nació en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 17 de abril de 1976. Conocido en la lucha libre como el Terrible. Al principio de su carrera fue el engendro, alumno de Relámpago Ravírez, de Viento Negro, de Shuel Guerrero del Satánico. Ha sido campeón en varias ocasiones. Actualmente campeón de parejas de Occidente junto con el Tejano. Fue también campeón de tríos del Consejo Mundial de Lucha Libre. Fue campeón también en el Estado de México. Y bueno, pues el Terrible, sin lugar a dudas, es de las figuras grandes en la empresa mexicana de lucha libre. Hoy Consejo Mundial de Lucha Libre. Hay que recordar que tienen su poder las cabelleras de la bestia salvaje de Máscara Mágica. La de los hermanos Dinamita, Máscaraño 2000. Y 100 caras. Un Terrible que está predestirado para grandes cosas. Averno es de los rudísimos que ha tenido una de las carreras más rápidas de la baraja luchística. Empezó como Rencor Latino en 1995. Y ya en el 2000 tenía justamente la máscara de uno de los hombres más experimentados como el hijo del gladiador. Es un hombre que ha sido campeón mundial de parejas, campeón nacional de tercias. Y campeón mundial medio. Y que se ha convertido ya como Averno en el máximo rival del seminarista de los ojos blancos místico. En 1995, señoras y señores, una rivalidad llegó a su punto climático. Misterioso y volador, Máscara contra Máscara. En esa ocasión Roberto Castillo acabó con la capucha de Remo Banda. Y la venganza llegó 13 años después. Justamente en 2008, el volador junior rapó al misterioso en Monclova, Coahuila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!